qué tal amigo bienvenido una vez más a lo ver a tv hoy es lunes hoy es lunes de monero y me he percatado de que tú que estás viendo este vídeo informativo sobre monero y mis demás otros vídeos sobre minería y bitcoin no estás suscrito a mi canal suscríbete por favor así me apoyas y el canal crece en la comunidad crece y tenemos más vídeos todos los días este vídeo está relación está patrocinado porque igual es la cual es una billetera de código abierto donde tú controlas tus llaves tus sit para gestionar y administrar tus moneros hoy tenemos noticias bastante interesantes sobre monero ustedes saben que soy un fiel seguidor de monero me gusta monero como moneda así que vamos a mantenernos actualizados sin más dilación comencemos este vídeo ha sido patrocinado por que iguales una billetera de código abierto donde tú controlas tus llaves y tu sitio que iguales almacena envía recibe e intercambia monero y bitcoin de forma segura en android y ellos muy bien comenzamos estas noticias en donde todas las señales apuntan a que monero aumentará su tamaño de anillo obligatorio de 11 a 16 en la próxima actualización de software que será su mayor aumento absoluto de tamaño de anillo en la historia como lo comenta justin en el siguiente tweet recordar que el tamaño del anillo es un parámetro clave en la función de privacidad de las firmas de anillo de monero en resumidas cuentas un tamaño de anillo más grande significa esencialmente que las transacciones tienen un conjunto de anonimato más grandes son más privadas el 20 octubre se realizó una reunión en el monero research lab la cual estamos viendo aquí en pantalla en donde se alcanzó un consenso general para aumentar el tamaño de anillo de 11 a 16 en la próxima actualización de red o lo que es conocido como bifurcación o hard for como nosotros lo conocemos se han realizado además otras reuniones como el día 17 y además esto se había discutido en su anterioridad hace a comienzos de año del 2021 en donde justin también pues publicaba un pequeño artículo en donde mientras esperábamos tricti o acturus podíamos incrementar el tamaño de las firmas de anillo ahora mismo se quiere subir a 16 aquí estaba un supuesto a 17 con toda la información que esto conlleva como el tamaño del en bytes de la trans de una transacción con un input y dos output y la requerida de un por ciento para deducir los outputs de esa transacción lo cual está bastante bien te voy a dejar este enlace en la descripción del vídeo por si le quieres echar un vistazo el popular sitio privacy tools punto y o el cual contiene una cantidad interesante de material para preservar tu privacidad ha publicado una sección para monero la cual estamos viendo aquí en pantalla en donde se detallan las billeteras más populares como que igual es bien feather wallet y también monero with wallet además también han publicado información sobre el atomic swaps para entre monero y bitcoin ahora pasamos a una noticia bastante interesante y es que kevin watt insta a la comunidad a retirar monero de vainas kevin watt ha instado a la comunidad de monero a retirar todos los exmer de los intercambios centralizados en su último vídeo después de compartir lo que él llama una prueba alarmante de prácticas turbias en vainas que involucran los papers de monero en este vídeo analiza la crisis de liquidez de exmer con conectando la compra de vainas con la plataforma wazirx de india con su iniciativa de listado rápido y teoriza sobre por qué tuvieron que suspender eventualmente los retiros en monero por otro lado monero mateo también lo muestran aquí en este mismo vídeo señala que esto parece una operación de reserva fraccionaria personalmente les diría que tengan mucho cuidado con los moneros que guardan en intercambios centralizados y recordar el mismo por el la misma que siempre decimos todo el tiempo no tus llaves no tus moneros ahora pasamos a otra noticia también interesante desde el punto de vista del hash rate de la red de monero y es que se descubrió que un malware minero xm rig el cual estaba oculto incrustado en versiones recientes secuestradas del popular paquete npm u a pacer de javascript faisal salman el mantenedor de la biblioteca abordó el problema en github esta biblioteca cuenta con más de 7 millones de descargas semanales así que te dejaré este análisis este archivo en la descripción del vídeo para que le puedas echar un vistazo ahora pasamos a una propuesta que ha hecho en cripto grammy en donde ha lanzado una propuesta para desarrollar una aplicación web para android de minería que soporte xm rig más información te la dejaré en la descripción del vídeo avenodex está comenzando a contratar desarrolladores de interfaz de usuario las habilidades que recomienda que porque se recomienda que posean se describen en el tweet que te dejaré más abajo en la descripción del vídeo recordar que avenodex es un intercambio muy parecido a vix en donde puedes comerciar en donde podrás comerciar peer-to-peer pero la moneda base será un monero la aplicación bittersquid permite crear facturas de pago realmente sencillas tanto para monero como para otras monedas como bitcoin litecoin dogecoin nano etcétera ya échale un vistazo en la descripción que te dejaré más abajo en la descripción del vídeo ahora pasamos a él m a m el monero ask me anything monday en donde podrás realizar cualquier tipo de pregunta que tengas hoy es lunes así que puedes hacer cualquier tipo de pregunta pasamos al camino ética un fan de insisten vemos que todavía hay un par de ideas pendientes a pasar a financiación en cuanto a financiación todo está financiado no tenemos ninguna idea o proyecto pendiente de financiar por esto yo felicito a la comunidad de monero porque siempre están financiando todas las ideas para el desarrollo y mejora de monero en cuanto al precio pues bueno chicos vemos que monero esta última semana ya que bitcoin se ha mantenido lateralizado ha recuperado monero su precio respecto a bitcoin ya que habíamos visto una fuerte bueno una caída relativa desde que tenemos estábamos en 0.50 y pico a 0.039 ahora estamos recuperando poco a poco veremos qué sucede al resto del antes hasta finalizar el mes en cuanto a los aspectos técnicos pues las transacciones se siguen manteniendo en los últimos tres meses en las 26 mil 25 mil transacciones lo cual está bastante bien más adopción más transacciones en principio chicos esto ha sido todo espero que te haya gustado este vídeo mantente seguro mantente privado mantente monero nos vemos